Quiero decirles en esta oportunidad que el libro es un compendio de temas de evaluación privada de proyectos que no solamente te introduce al tema financiero, sino también te ofrece ejemplos prácticos. El libro empieza con una revisión de temas de contabilidad, economía, estadística y luego entra temas más específicos como flujo de caja de proyectos, optimización, costo de oportunidad de capital, financiamiento, entre otros temas. El tema de evaluación privada de proyectos para nosotros fue súper interesante, un curso muy aplicado. En el tiempo que yo estudiaba, estudiábamos mucha macro, mucha micro y evaluación privada era como muy, muy aplicado con muchos ejercicios, muchos ejemplos y Arlet lo hacía muy, muy ameno. En ese tiempo los exámenes eran durísimos, hay un ejercicio de los zombies que está ahí creo que en otro de sus textos. Y claro, cuando después vi la primera edición de este libro, yo sentí y dije, wow, eso que habían sido notas de clase y que nos habían enseñado, se había convertido en un libro. Y claro, cuando uno lo empieza a mirar, también uno empieza a ver temas que en su momento nos parecieron dificilísimos. Siempre cuando uno es estudiante, las cosas les parecen súper complejas, muy complejas. Y claro, ahora que lo veo en el libro es como interesante y la forma como estaba presentado yo creo que es muy claro, muy bueno. Yo creo que Arlet y Hany han hecho muy buen trabajo. De hecho, es un libro que tiene un montón de historia. Miren lo he encontrado acá, lo he encontrado en la primera edición. Este libro viene del año 99. Lo interesante de esto es que en este libro van a encontrar ustedes la experiencia de las autoras dictando el curso por muchos años. Así que lo van a encontrar acá, es un libro muy didáctico, que tiene muchos ejemplos, es muy fácil de leer. Está pensado incluso para un no economista porque tiene varios capítulos introductorios donde ensayan conceptos de economía básicos. Así que nada, les recomiendo que lo echen una mirada, lo lean y bueno, que también lo compren. Y han hecho muy buen trabajo en poner en un texto cosas que parecen muy complejas. A mucha gente le parece este curso muy complicado, pero cuando uno mira el texto, y bueno, en las clases de Arlet también uno se da cuenta, uno lo entendía. Y el texto yo creo que ayuda muchísimo. Hay una parte que a mí me gusta mucho y que se utiliza. Yo dicto un curso posterior y se utiliza mucho el tema, por ejemplo, de indicadores, indicadores de rentabilidad. Yo que he revisado varios textos de evaluación de proyectos, el tema de indicadores de rentabilidad está muy bien desarrollado. Tiene muchas, no solo el concepto, sino los casos, y cuándo se aplica, y cuándo no, y cuándo es mejor usar esto, y cuándo es mejor usar lo otro. Yo creo que Arleta ha hecho un excelente trabajo. Y a mí me da mucho gusto poder comentar sobre su texto y ver que ya están en la cuarta edición. Yo creo que eso habla muy bien del libro y de la demanda que tiene, y yo creo que este es un legado de Arlet que va a durar mucho tiempo. Yo creo que es un texto que todos aquellos que somos economistas deberíamos siempre tener y creo que lo vamos a utilizar. Este libro ha sido un excelente guía para muchos alumnos que han pasado por el Departamento de Economía en la Universidad del Pacífico, y además ha sido una guía para otros alumnos en otras facultades. Este libro no solamente va a ser importante para aquellos alumnos que estudian economía, sino también para aquellos alumnos en particular que quieran especializarse en finanzas. Les ofrece casos prácticos, pedagógicos, muy didácticos, y que los va a introducir al tema de las finanzas. Es en ese sentido, pues, que recomiendo su lectura, recomiendo su desarrollo y profundización. Muchas gracias. Gracias.